Tiene la palabra la diputada Paola Besbecián. Gracias, señor Presidente. Por supuesto que nosotros acompañamos esta ley, este proyecto de ley que implica dotar de herramientas de accesibilidad a toda la población, a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra República Argentina, porque nosotros creemos que la salud es una salud pública, que es una salud pública que no está pensada solamente para unos pocos, sino que tiene que estar pensada para todos. Y en esto de pensar para todos es pensar una política pública que nos permita poder acceder no solamente a aquel que tenga las condiciones o las posibilidades económicas y sociales, sino también para los más necesitados. Por supuesto que esto no implica que como herramienta va a subsanar la cuestión de la salud, sino es dentro de una institucionalidad, dentro de una política pública donde claramente nuestro gobierno nacional lo puso en materia, lo puso en agenda y empezó a reconstruir un sistema de salud que estaba dañado. Es una herramienta de prescripciones, de las recetas y de la asistencia que viene acompañado de un seguimiento y un monitoreo sin con esto renunciar a la relación directa que se tiene con cada uno de los pacientes o de los ciudadanos o cada uno de los vecinos de cada uno de nuestros lugares. Pero yo me voy a tomar un minuto para poder aclarar algunas cuestiones, porque he escuchado acá que pedimos la unidad y pedimos la solidaridad, que en este momento de pandemia lo más importante es luchar todos juntos. Pero me sentí aludida institucionalmente, yo pertenezco a la provincia de Santa Cruz, hasta el 10 de diciembre formé parte con mucho orgullo del gobierno que conduce la doctora Alicia Kirchner, que fue una revolucionaria en todo lo que hace la materia de políticas sociales. Y acá se dijeron cuestiones que me parece que tienen que ver con un marco del doble discurso o de la especulación partidaria. Yo voy a poner un ejemplo para poder entender por qué digo esto. Se habló de la falta de agua en Caleta Olivia. El gobierno que presidió Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pusieron en marcha para Caleta Olivia la planta de osmosis inversa. En diciembre de 2015 tenía una obra del 90%, solamente faltaba un 10%, un 10% que por decisión o por ignorancia o porque no les importaba la provincia de Santa Cruz, el macrismo paró, paró sistemáticamente. Por eso Caleta Olivia no tuvo agua y no tiene agua. Pero ¿saben qué? Hubo un gobierno provincial presente, conducido por Alicia Kirchner, que puso los 250 millones que faltaban para permitir que Caleta Olivia tenga agua. Por lo cual me parece que si vamos a la unidad, si vamos a la solidaridad, no podemos ir a los dobles discursos. Como también no nos podemos olvidar que acá en este Congreso, el año pasado, se permitió una disminución solamente para Santa Cruz del 19% del presupuesto. Eso que implicó menos salud, menos derecho, menos alimentación y menos obra pública. Una provincia que le paralizaron la obra pública a un 100%. También para recordarle que hubo un vaciamiento de las políticas de la infancia, donde un presupuesto o casi un 25% del presupuesto fue destinado a las fuerzas de seguridad sacándole esos derechos a los niños, niñas y adolescentes. Por lo cual hablemos con cuestiones concretas, hablemos con un modelo objetivo y no de las subjetividades y aclarando también que en la provincia de Santa Cruz tenemos un sistema de complejidades. Y la diputada provincial, a la cual por supuesto todos nos solidarizamos, que tuvo que ir a Caleta Olivia, fue acompañada por un gobierno provincial que garantiza la salud de cada uno de los santacrucerios. Por lo cual hablemos en seriedad, hablemos con datos objetivos, como lo estoy diciendo en este momento. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Muchas gracias, Diputada Paola Desbecián.